El Banco Santander ha devuelto más de 70.000 euros a un hombre de 92 años que invirtió su dinero en aportaciones de fagor. Así lo ha dictado una sentencia del juzgado número 4 de Baracaldo, apelando a la falta de información que la entidad bancaria daba en su momento al hombre, entonces de 83 años, cuando tras la venta de un terreno acudía a su banco de confianza con un cheque de 70.000 euros para ingresar y al final, tras los consejos de la entidad, terminaba metiéndolo en aportaciones de fagor. Desde Ausbank Bilbao están contentos con el resultado para su cliente y además de explicar más detalles del caso, animan a los afectados a denunciar ante los juzgados de forma individual. Si le dicen las tres características que tiene este producto, que no está asegurada la rentabilidad, que no es un producto de renta fija a pesar de lo que así se define, que es un producto perpetuo, que no rescatable, así como así, y que no está asegurada la inversión, yo creo que nadie invertiría en algo así. Esta gente no quiere ver peligrosos ahorros y aún así le vendieron este producto. Eso es lo que los tribunales entienden que no fue lo correcto, porque se omitió una labor informativa. Este señor va a recuperar el 100% de la inversión entendiendo que él invirtió. Durante unos años recibió rendimientos. Claro, si el producto es nulo, tus rendimientos los tienes que devolver. Pero claro, si a la cantidad que me devuelves le aplicas el interés legal, acabas recuperando el 100% de la inversión. Desde Ausbank animamos a que la gente pierda ese miedo al juzgado, pierda ese miedo a pelear llegar frente a una entidad bancaria. Evidentemente, ir al juzgado siempre conlleva un riesgo, asumir un tiempo, un coste, pero lo que está en juego son los ahorros de mucha gente. El sacrificio personal de cada uno no les puede llevar un poco a estar cruzados de brazos esperando a que venga una institución, una administración pública a solventarnos los asuntos de cada uno. No.